Un elemento de la Policía Preventiva de San Nicolás se encuentra sujeto a investigación luego de herir de dos balazos a un ladrón que lo atacó con un cuchillo y fue denunciado por sus padres de violencia familiar en la calle Margarita de la colonia Paseo del Nogalar. Socorristas acudieron al lugar donde atendieron a Jesús Alejandro López, de 30 años de edad, quien presentaba por lo menos dos impactos de arma de fuego en el abdomen. Tras estabilizar al herido por arma de fuego, fue llevado en la ambulancia al hospital universitario.